la importancia del estoicismo y el deporte aprende a ser un gladiador en el siglo 21 como ya ha sabido los estoicos creían en la importancia de llevar una vida virtuosa y en la aceptación de las circunstancias tal como son sin ser perturbados por las emociones negativas y cuando se aplica al deporte el estoicismo puede ofrecer una serie de enseñanzas valiosas el estoicismo y el deporte pueden trabajar juntos para cultivar una mentalidad fuerte resistente y enfocada en el rendimiento y la mejora personal la capacidad de mantenerse sereno frente a las adversidades y aceptar las circunstancias tal como son puede ayudar a los deportistas a alcanzar su máximo potencial y a enfrentar cualquier desafío que se les presente te damos la bienvenida a diario de un estoico en nuestro canal encontrarás todas las herramientas y enseñanzas recopiladas de los más grandes filósofos de la antigüedad todo lo que tienes que hacer es suscribirte activar las notificaciones y nosotros nos encargaremos de que lleves una vida histórica los grandes estoicos reconocían la importancia del entrenamiento físico y del deporte como una parte integral de la vida virtuosa consideraban que el cuerpo era el recipiente del alma y que por lo tanto cuidar y fortalecer el cuerpo era fundamental para alcanzar la excelencia moral y mental el entrenamiento físico les permitía controlar sus impulsos y emociones fortalecer su autodisciplina y resistencia y mejorar su capacidad de enfrentar y superar adversidades además creían que el ejercicio físico era una herramienta eficaz para mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente lo que favorecía un estado de bienestar general es por ello que en este vídeo te mostraremos algunas razones por las cuales el estoicismo es importante para el deporte el entrenamiento y el desarrollo físico con resiliencia frente a los obstáculos el estoicismo promueve la resistencia y la fortaleza mental frente a desafíos y dificultades en el ámbito deportivo esto puede incluir superar lesiones enfrentar derrotas o enfrentarse a competidores más fuertes los estoicos alientan a aceptar estos desafíos como oportunidades para crecer y mejorar los estoicos consideraban que el deporte y el ejercicio eran una forma de desarrollar una mentalidad fuerte y resistente a través del esfuerzo físico y el entrenamiento de desafíos se forjaba la capacidad de resistencia superar las dificultades en el deporte permitía fortalecer la voluntad y desarrollar la capacidad de afrontar los obstáculos en la vida cotidiana el deporte está lleno de altibajos victorias y derrotas aprender a aceptar y lidiar con los resultados y eventos adversos con resiliencia puede ayudar a mantener la tranquilidad y la perspectiva adecuada con la aceptación de la realidad los estoicos creían que el sufrimiento proviene de la resistencia a las cosas que no podemos controlar en el deporte esto implica aceptar el resultado final ya sea una victoria o una derrota sin dejarse llevar por las emociones negativas en lugar de centrarse en el resultado se enfocan en el esfuerzo y la mejora personal si hablamos del control de las emociones los estoicos creían en la importancia de controlar las emociones y mantener la calma en situaciones difíciles en el deporte esto se traduce a mantener una mentalidad equilibrada y controlada sin dejarse llevar por la ira la frustración o la euforia desmedida la capacidad de mantener la compostura en momentos de presión puede marcar la diferencia en la realización de un buen desempeño en el momento de enfocarse en lo que puedes controlar la filosofía estoica enseña a una concentración absoluta en lo que está dentro de nuestro control y dejar de preocuparse por lo que está fuera de él en el deporte esto significa concentrarse en mejorar habilidades mantener un estilo de vida saludable seguir un régimen de entrenamiento adecuado y esforzarse al máximo no puedes controlar las decisiones de los árbitros el nivel de habilidad de tus oponentes u otras circunstancias externas pero si puedes controlar cómo respondes a ellas en lugar de preocuparse excesivamente por lo que otros dicen o esperan los deportistas pueden enfocarse en su propio trabajo y desarrollo al dar lo mejor de sí mismos y enfocarse en su propio proceso de entrenamiento y mejora es más probable que encuentren la tranquilidad y satisfacción personal el deporte requiere un alto grado de concentración y atención plena los estoicos valoraban esta capacidad de concentrarse en el momento presente y descartar las distracciones la práctica del deporte ayuda a desarrollar la atención plena y a despejar la mente de preocupaciones innecesarias permitiendo una mayor claridad y enfoque en las tareas y metas ellos creían que el deporte podía ayudar a cultivar la disciplina y el autocontrol a través de la participación en actividades físicas se practica la moderación y se aprendía a resistir las tentaciones y los vicios el deporte requiere esfuerzo y dedicación lo que ayuda a entrenar la voluntad y a desarrollar el autodominio en el deporte habrá siempre personas que critiquen y critiquen negativamente aprender a ignorar las críticas no constructivas y a enfocarse en lo que realmente importa puede ayudar a mantener la tranquilidad mental es fácil caer en la trampa de compararse constantemente con otros deportistas sin embargo cada persona tiene su propio camino y habilidades únicas aprender a valorarse a uno mismo y a no preocuparse por lo que los demás están haciendo puede llevar a una mayor tranquilidad y enfoque los estoicos consideraban que el deporte podía ser una forma de autoconocimiento y aceptación de las limitaciones propias a través de la práctica física ya que se puede aprender sobre sus propias fortalezas y debilidades aceptarlas y trabajar en ellas el deporte también proporciona una oportunidad para aprender a hacer frente a la derrota y el fracaso de manera serena sin dejarse llevar por la tristeza o la frustración excesiva muchos de los estoicos consideraban que el deporte era una herramienta para la práctica de la virtud y el cultivo de carácter la disciplina el autocontrol la fortaleza mental la concentración y la aceptación de las limitaciones propias eran aspectos fundamentales que el deporte podía ayudar a desarrollar al participar en actividades físicas los estoicos se encontraban una vía para trabajar en el mejoramiento de sí mismos y alcanzar un mayor nivel de virtud y sabiduría una gema no puede ser pulida sin fricción ni un hombre perfeccionado sin pruebas séneca los deportistas enfrentan una serie de desafíos en su carrera tanto físicos como mentales algunos de los retos comunes incluyen lesiones los deportistas están constantemente expuestos a lesiones que pueden afectar su rendimiento y carrera esto puede causar frustración y desmotivación presión y expectativas los deportistas a menudo tienen que lidiar con altas expectativas de ellos mismos sus equipos y sus seguidores la presión de rendir constantemente bien puede ser abrumadora competencia feroz el deporte es altamente competitivo y los deportistas tienen que enfrentarse a oponentes talentosos y determinados mantener la confianza y la motivación a pesar de la competencia puede ser un desafío fallos y derrotas en el deporte las derrotas son comunes los deportistas deben enfrentar la posibilidad de fracasar y aprender a lidiar con la decepción y la frustración el estoicismo puede ser una filosofía útil para los deportistas al enfrentar todos estos retos el estoicismo se centra en cultivar una mentalidad fuerte frente a las adversidades y además puede ayudar a los deportistas a afrontar y superar los retos que enfrentan en su carrera al fomentar la aceptación el enfoque en el proceso y el desarrollo de la resiliencia las palabras de marco aurelio son especialmente relevantes en el mundo del deporte actual donde los deportistas a menudo enfrentan una gran presión y expectativas de parte de los medios los fanáticos y la sociedad en general es una desgracia que la mente se rinda cuando el cuerpo sigue fuerte marco aurelio en última instancia llevar las palabras de marco aurelio al deporte hoy día implica recordar que los comentarios y las opiniones externas no definen el valor de un deportista la tranquilidad y la satisfacción se encuentran al enfocarse en el propio trabajo aceptar las circunstancias y desarrollar una mentalidad resiliente los grandes estoicos reconocieron la importancia del entrenamiento físico y del deporte como una parte esencial del desarrollo humano integral valoraban el cuidado del cuerpo como medio para mejorar la calidad de vida fortalecer la autodisciplina y cultivar virtudes que les permitían alcanzar la excelencia moral y mental hemos llegado al final del vídeo por el día de hoy no te olvides de apoyarnos con un like si te ha gustado el vídeo si eres un deportista o simplemente entrenas tu cuerpo déjanos en los comentarios tu opinión de cómo es tu experiencia estoica en el entrenamiento físico también te recordamos la importancia de ejercitar la mente y el cuerpo por igual nos encontraremos en el próximo vídeo